Hola, soy Vince con Slap Chop. Esto te va a fascinar. Odias hacer ensaladas, por eso no las haces. Mira, un golpe, ensalada. Te alimentarás mejor. Mira, cinco segundos y listo. No más tú una aburrida. Mira mi huevo. Ahora tu vida está más excitante. Es tan fácil. Un dedo, cualquiera lo hace. Voy a estar sin llorar, me hacen llorar, no más llorar. Uno, dos y... Triple Kill. Suscríbete totalmente gratis y de regalo videos nuevos cada semana. ¡Paro a orinar!